qué tal gracias por este nuevo vídeo vamos a tener la demostración de esta báscula metria que es el modelo usb light es con conexión a computadora de este lado tiene la conexión y que la tiene vamos a ver qué tan buena sale para lo que son conexiones a una pc y vamos a ver sus funciones se acompañen más y vamos a ver con el vídeo i esta báscula de la marca metria este es su caja es una caja muy compacta pequeña caja principal tiene la foto de la báscula viene que es con usb que viene aquí del otro lado las características del otro lado igual que viene lo que es la báscula es una báscula compacta por eso es la sus medidas es de 28 por 11 de alto y 34 de largo lo que es una báscula compacta tiene lo que es su plato charola que va en la parte de arriba sin cien trae batería recargable es una batería de 4 volts tiene lo que es conexión para su cargador que se conecta de este lado y el botón de encendido que está aquí en la parte de abajo tiene doble pantalla que es pantalla principal donde te da el peso precio por kilo y total apagar teclado numérico teclado de funciones en la parte de atrás tenemos la pantalla de vista de cliente y como accesorios nos incluye lo que es una guía rápida que es esta hoja nos incluye también lo que es su cargador es un cargador de 6 volts y también nos incluye el cable cable para la conexión a pc es un cable de tipo a a tipo b aquí lo vemos ahorita lo vamos a ver es como el que se usa para conectar impresoras este ya lo incluye es lo bueno porque hay unas básculas que no lo incluye pero bueno aquí ya lo incluye ok esto es lo que nos incluye nuestra báscula es una báscula muy compacta es una báscula que te sirve para tiendas van empezando o una báscula de respaldo dependiendo lo que necesites pero si necesitas conectarlo a una pc también te sirve ok ahora esta báscula al encenderla tenemos aquí el botón de encendido hace su procedimiento de encendido de la báscula la pantalla tiene luz de fondo la tiramos con esto que tiene la tecla de foco que está aquí en la parte de enfrente ahí se enciende y tiene la luz blanca luz de fondo blanca que es una báscula que nos da desde cinco gramos hasta 30 kilos ok posteriormente les digo como lo que es el acalibre el ajuste de la báscula en un próximo vídeo les voy a decir cómo calibrarla bueno aquí vamos a ver lo que son las funciones y aquí te da lo que es el peso presionitario total apagar y si nosotros ponemos el producto y damos con el teclado el precio por kilo y nos va a dar el total apagar ok aquí también tienen lo que es indicador de batería así como en los celulares tiene unas rayitas que hay aquí unos porcentajes aquí por rayitas en este caso tiene tres líneas que alcanzan a verlo eso quiere decir que está completamente la carga cuando se va bajando la carga va bajando las líneas y es cuando hay que cargarlo ok aquí en la pantalla si volteamos la báscula la pantalla de atrás también nos aparece lo mismo si tiene buena iluminación no se ve bien y para que si tienen ustedes ahí donde tiene dificultad para verlo que lo pueden ver bien y tiene el igual el peso presionitario y total apagar en la báscula compacta tiene lo que es un charola dice que debe ser inoxidable pero no no es hacer inoxidable tal estaba chica no 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 es hacer inoxidable pero bueno está muy bien preparada tiene lo que son sus soportes aquí que eso es en buena naca ok todo lo que es la báscula la parte de chasis es de plástico esto es plástico tiene una mica protectora que es esto y todo estos plásticos es un plástico bueno se ve de buena calidad en lo que es patitas de apoyo que estas son regulables la mala de adelante la de atrás son fijas porque aquí vienen lo que son las características que en la parte de abajo ya vemos mejor lo que es el botón de encendido y lo que es lo que es el conector para entrar la que es cargador y lo que es para el el cable de conexión usb es totalmente de plástico pero se ve de buena calidad nos dice el fabricante que soporta hasta 30 kilos y este es su charola es muy fácil de ponerlo no tiene mayor problema ok esta báscula como de sus funciones tiene lo que es el teclado numérico del 0 al 9 con su punto decimal es para poner nosotros lo que es el precio unitario también tiene lo que son memorias o teclas rápidas que tienen son cuatro son para los utilizar los precios más usados aquí lo van guardando es con esta se va programando y te lo vamos a ver tienen la tecla de 0 para ni llevar a 0 por si queda algún gramaje la tecla de tara para quitar la resta del recipiente que no se debe pesar de clase para limpiar o sea clear que es poner un nuevo precio tienen la tecla de foco para la luz de fondo donde ya lo vimos tecla m más para sumar los costos del total del precio total y también tenemos lo que es directamente kilogramos a libras hay muchas que me dicen es que mi básculo tiene esta báscula si la tiene tiene tecla directa para caminar sea de kilos a libras y también tiene para que es el conteo de piezas que es que te vamos a ver esas funciones y posiblemente vamos a ver lo que es la conexión a una a lo que es la computadora ok continuamos ok para iniciar la báscula no tiene nada que la parte de arriba encendemos el botón de escena que está aquí ya les comenté hace un procedimiento encendido nos dice aquí ya está ok aquí es la luz no se enciende entonces la encendemos nosotros está la luz y ya nos indica que podemos poner el peso entonces ya podemos poner aquí nuestro peso nuestra báscula y con el teclado numérico ponemos el precio por kilo por decir cuesta 50 pesos por la 2150 y aquí nos aparece ok nos aparece el punto decimal aquí en precio este punto decimal no se puede mover hay unos que no me preguntan es cómo pongo que cantidad de más de mil pesos bueno en este tipo de básculas no se puede porque si no más máximo que pongan es 999 pesos si ponemos algo de mil pesos no nos lo da si ahora esto es porque esta báscula están diseñadas para trabajar en méxico normalmente hay otros países que tal vez utilizan mayores a mil pesos eso no lo podría hacer no creo más bien su báscula tendría que venir así modificada la tienen que modificar pero actualmente en méxico pues no no se manejan cantidades de más de mil pesos es muy raro que un producto te cueste más de mil pesos no y hay básculas que si lo hace por ejemplo la báscula torrey si te da la oportunidad de que te dé mayores a mil pesos pero este tipo de básculas que ya tienen el punto fijo no te lo da si vemos así yo por ejemplo tengo aquí automáticamente me dan los dos centavos al punto decimal si no no se puede hacer esa modificación si tú quieres una báscula que mayor a mil pesos la que se puede la báscula torrey a menos de que estén unos modelos que sean modificados y pueden hacerlo pero para méxico así bien si estás en otro país pues no nos harán estarías conseguir tu báscula que no tenga el punto decimal hay opciones que si se puede pero tienes que mandar a hablar al fabricante para que te dé como modificarlo o que hagan esas modificaciones si porque no es así de meterle una clave tienes que hablar con el fabricante y ustedes hacen ese tipo de modificaciones ok bueno aquí nada más ustedes ponen el peso y con el teclado de poner el precio por kilo por ejemplo si cuesta 20 pesos bueno si quieren borrar eso le da con la tecla c borran y luego otro precio 80 pesos y ya te da el total a pagar ok aquí por ejemplo te dicen no pues que nomás quiero 10 pesos bueno pues aquí nomás necesitas saber el precio de tu producto por ejemplo si cuesta 80 ya le vas subiendo le vas quitando no y aquí en la parte de abajo le vas viendo cuánto lo que vas costando no si éste se mantiene fijo y ya de él el precio va el total a pagar variando dependiendo al precio ok y eso es así como va funcionando si tú quieres cambiar el precio no vas con la tecla c ok ahora si tú quieres destarar un producto que no no por ejemplo este y no más quieres pesar por un recipiente que es éste por un hombre hace rato costó 220 gramos y se supone que es el recipiente entonces le presiona la tecla tara que ya te subió la tecla tara y únicamente pesas el puro recipiente el producto más bien ya sin el recipiente ok si nosotros lo quitamos vuelve a cero y para estar únicamente le presionamos otra vez la tecla tara ok y esto es para quitarle algún gramaje que se haya quedado por ejemplo cuando se quedó algún gramaje de 5 gramos presiona cero y ya te lo da ok eso es para quitar tanto la cero como la tara para lo que es la memoria esto es para usar los precios más usados que son cuatro si por ejemplo si utilizas mucho un jamón de 20 pesos para no estar de 20 pesos vamos el número uno y es de la siguiente manera presiona la tecla m te pones a salvar ponerse el precio de 20 pesos y presionas cualquiera de estas cuatro que hace doble pitido y la báscula ya lo guardo no está a 20 pesos seamos un mismo procedimiento para los demás presionamos m y le por ejemplo 58 pesos número 2 hace doble pitido y así ya tenemos guardados estos dos que todos no tienen nada pero así hacen el procedimiento si lo quieren cambiar pues igual lo pueden dejar en cero o cambiarlo nada más igualmente mismo procedimiento de extra m en este caso si lo quiere dejar en cero y presionamos ok aquí ya lo borró ya no tengo nada que el número 2 si tengo y así seguramente damos la letra m salvar y borramos o ingresamos el nuevo precio y lo ponemos acá ok esta báscula como les comentaba tiene la tecla directa de kilogramos a libras si nosotros ponemos aquí nuestro peso aquí nos da aquí en la parte de arriba una flechita que dice kilogramos y cambia libras nada más con que le presione aquí ya nos da libras esta báscula si tiene la cualidad de cambiar directamente de kilogramos a libras directo tiene la tecla directa a diferencia de otras que no las tiene pero esta báscula si así que si les funciona pueden ocupar este tipo de básculas para regresarla únicamente presionamos la tecla kilogramos libras y nos regresa es importante que antes de hacer una pesada siempre se fijen dónde está en kilos o en libras aquí nos indica la flechita si si no van a pesar tener una mala pesada ok aquí en la parte de arriba nos dice ac es cuando se conecta el cargador y se prende un poquito este no va a cambiar a verde siempre va a estar rojo únicamente cuando van a ver es aquí en la parte de abajo nos indica el nivel de batería nada más ok pero lo demás este no sepan nada más que es que está conectado el cargador ok y ya esté así lo pueden hacer como está cargado ok ahora vamos a ver lo que es la tecla de suma productos y lo que es la tecla de contejo tenemos la tecla m más que nos sirve para lo que es sumar los cosas el total de cada venta de cada producto únicamente este no da cambio como en algunas otras básculas únicamente te suma los totales ok entonces vamos a poner ejemplo este peso y ponemos un precio de 85 pesos que son 383 le ponemos m más dice adicione un adicción a 1 y 383 ok ponemos otro producto por cambiamos de precio pero 99 pesos y le damos en el más y así nos dice que ya son dos productos que son 26 11 si nosotros queremos sumar otro producto con estos dos ponemos otro precio y sumamos ok y así nos dice que son tres productos y para ver la cuenta únicamente le damos otra vez m más y nos dice que son tres productos y total fueron 38 pesos de los tres productos sumados esto nos va sumando lo que son los totales nada más ahora para borrarlo únicamente tenemos que ponerla así m más donde tiene adicción aquí así como está y presionar la tecla c y ya se borró la cuenta si nosotros volvemos a presionar la tecla m más ya no nos va a dar este nos dice que ya está en ceros es para ingresar otra nueva cuenta únicamente esta báscula sirve para lo que es el sumar los productos no dará cambio no nos dice cuánto damos cambio como en algunos otros modelos pero bueno esto les puede sirva para servir para lo que es el la suma de los totales ok entonces vamos a ver lo que es el conteo de piezas para la función de muestras aquí tengo un ejemplo tengo estas cinco piezas aquí en modo normal si tendrán nada en la parte de arriba vamos a teclear la tecla que dice mue que son muestras vamos a poner el peso de muestreo y le vamos a decir cuántas piezas son aquí son cinco piezas nos aparece cinco y aquí le vamos a dar la tecla muestras que ya lo grabó aquí en la parte de abajo nos va a indicar que son las piezas y que arriba el peso y las piezas y nosotros la quitamos y le vamos colocando ya nos va diciendo el número de piezas 1 2 piezas 3 pies 4 piezas y 5 piezas ok ese es el muestreo continúa como lo quieran hacer es poner el número de piezas y atención como el conteo ok ya si lo quieren borrar únicamente con la tecla con lo quitan y hacemos un nuevo modo normal ok bueno que estamos aquí vamos a hacer la prueba de comunicación por esta prueba de comunicación vamos a utilizar el programa de torrey lo pueden conseguir en la página de torrey es gratuito vamos a ver si nos funciona debe de funcionar hay que únicamente aquí en la página nos dice dice configuración del puerto el que nos indica que puerto ahorita no tenemos conectado nada todo no nos sale nada aquí son los bouts los datos la paridad entonces aquí vamos a configurarlo pero al momento de conectar la báscula ya nos debe aparecer un puerto aquí y es aquí donde podemos configurar la cuenta como no nos aparece nada no no tenemos nada no tenemos conectado vamos a conectar lo que es el cable y vamos a ver qué pasa ok vamos a cerrar esto y entonces vamos a conectarlo para esto vamos a conectar primero el cable de a la báscula que está el costado bueno ya lo conectamos aquí el cable como les mostré está del costado donde se enciende y posiblemente conectamos el otro extremo a nuestra báscula a nuestra computadora directamente aquí aquí en el puerto y vamos a ver qué pasa a veces no nos pide controladores o lo debe bajar a automático si no hay que bajarlo de la página de metri ah ah ok ya lo conectamos y vamos a ver qué hace ok bueno no nos pidió nada vamos a ver adaptar a abrir nuevamente aquí ok y aquí ya nos aparece el com hace rato no nos aparecía uno que ya nos aparece el com el que es el com 3 lo tomó ok entonces lo seleccionamos y vamos a dejarlo aquí igual 9608 y ninguno vamos a ver qué pasa vamos a dar de aceptar y aquí vamos a dar donde dice conectar aquí en la parte de medio bien ahí está funcionó ya vieron está funcionando no le hice nada nada más lo conecte se enlazó conoció el com ya y ahí está entonces aquí nosotros le ponemos el peso 225 y nos da ahí ok si están viendo se está funcionando correctamente entonces esto es para que vean que funciona es una báscula para conectar a pc nada una báscula económica más o menos le vale alrededor un poquito más de mil pesos 50 55 dólares pero bueno es una buena opción si la quieren tener se hace al momento de que nosotros lo conectamos se conectó y ya no tenemos que configurar nada así como lo pusimos aquí nada más reconoció el puerto lo que es en este caso lo que tomo como con 3 y ya todo automáticamente lo tiene para que vean que funciona hay veces que dicen que no funciona con luego con programas pero pues ya con esto tienen que cosas hasta con el de torrey funciona ya vieron ese programa de torrey lo pueden bajar directamente en la página de torrey dice software de comunicación dice si software ahí donde dice las básculas lo encuentran ahí es gratis no tiene ningún costo les sirve para hacer las pruebas ok ya si tienen ustedes un punto de venta pues ya tendrían que bajar lo que es el punto de venta y los requisitos pero para que vean que realmente funciona ok entonces aquí por ejemplo le ponemos que son 220 nos aparece 220 lo que si lo quitamos aparece en cero si ponemos este nos aparece aquí 300 nos parece 300 esto es para que vean nada más únicamente conectamos el puerto del com y el día lo reconocido automáticamente no tenemos que hacer nada ok bueno esto ha sido todo espero que les sirva tienen alguna pregunta déjenmelo ahí en los comentarios con gusto de responder pero bueno es una buena opción es la báscula metria la modelo light de modelo usb que es una buena opción por si quieren comunicar a una pc bueno muchas gracias les voy a traer lo que es la calibración de esta báscula en el próximo vídeo como se ajusta para que lo tengan también bueno nos vemos aquí para que vean que sigue empezando muchas gracias nos vemos para la próxima